¡Mandarina! Sin perder un segundo, bésame, sé que te gusto Soy mandarina, rica, dulce y jugosa Con mirarme se te hago a la boca No te pierdas un segundo de mí Porque al hacerlo sería morir Todos me miran y serlos provoca Todos quisieran besarme en la boca ¡Mandarina! ¡Tú rica fruta! ¡Es mandarina! ¡Cómo te gusta! ¡Mandarina! ¡Tú rica fruta! ¡Es mandarina! ¡Cómo te gusta! ¡Es mandarina! ¡Tú rica fruta! ¡Es mandarina! ¡Cómo te gusta! ¡Es mandarina! ¡Tú rica fruta! ¡Es mandarina! ¡Cómo te gusta! Acércate, no tan deprisa Tócame suavemente Exprime tus ansias en mis labios Y quédate, no importa la gente Conserva mi jugo, soy fresca en verano Alza tu brazo, espere mi ramo Para que mi sabor tropical se derrame en tus manos ¡Es mandarina! ¡Tú rica fruta! ¡Es mandarina! ¡Como te gusta! ¡Es mandarina! ¡Tú rica fruta! ¡Ja! ¡Ja! ¡Bailando! ¡Mandarina! ¡Mandarina! Color que te gusta! ¡Sabor que te aloca! ¡Mandarina! ¡Con mirarme! ¡Ah! ¡Mandarina! ¡Se te agua la boca! ¡Mandarina! ¡Mi refrescante sabor! ¡Mandarina! ¡Te divierte! ¡Te aloca! ¡Mandarina! ¡Se anima a seguir! ¡Mandarina! ¡Soy rica jugosa! Sin perder un segundo acércate Moviéndonos los dos Mi cuerpo y tu cuerpo entran en acción Bebe mi jugo, rica mandarina Endulce tu alma junto con mi vida Soy fresca en verano, dulce mandarina Si me pruebas seguro Que nunca me olvidas Es mandarina, tu rica fruta Es mandarina como te gusta Es mandarina, tu rica fruta Es mandarina como te gusta Es mandarina, tu rica fruta Es mandarina como te gusta Es mandarina, tu rica fruta Es mandarina como te gusta Un, dos, tres, qué rico, un, dos, tres, sabroso, todos conmigo, el un, dos, tres, qué rico, sabroso, mmm, un, dos, tres, qué rico, un, dos, tres, pero párate, 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 un, dos, tres. Es mandarina, tu rica fruta, es mandarina como te gusta, es mandarina, tu rica fruta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa que es? ¡Mandarina! ¡Rico! Síguelo bailando, síguelo gozando, síguete moviendo, te está gustando, soy mandarina, qué delicioso, tropical como te gusta, sabrosa. Un, dos, tres, qué rico, un, dos, tres, sabroso, todos conmigo, el un, dos, tres, qué rico, sabroso, mmm, un, dos, tres, qué rico, un, dos, tres, un, dos, tres, pero muévete, papito, eh, sabroso, rico.